Ailín Punxau y Mainayán Cascanqui. Yo soy María Parado de Bellido y nací en Guamán, Gallacucho, en 1761. Nací en una época donde aún luchábamos por la independencia del Perú. Me casé con Mariano Bellido y tuve siete hijos. Debido a que mi esposo trabajaba en paras, llevando el correo con mi hijo mayor, ellos se prestaron para luchar por la independencia, llevando mensajes a los patriotas que estaban ocultos. Lastimosamente, a mi hijo lo mataron. Y eso, a pesar de que ya tenía 60 años, hice todo lo posible por seguir apoyando a mi esposo en la tarea de poder ayudar a las tropas patriotas en contra de los realistas. Yo nunca aprendí a leer y a escribir. Yo era analfabeta. Yo dictaba las cartas a un amigo de mi esposo que era de confianza. Pero un día, lamentablemente, la atraparon. Leyeron las cartas y me aprisionaron. Las tropas españolas, cuando me tomaron prisionera, quiso que yo delatara a todos los patriotas que estaban luchando por la independencia. Me ofrecieron muchas cosas. Inclusive, quisieron quemar mi casa y lo hicieron. Pero lo único que yo les dije es, no estoy aquí para informarles a ustedes, sino para sacrificar por la causa de la libertad. El primero de mayo de 1822, fui paseada por los alrededores de la plaza de armas de Huamanga, mientras ellos gritaban mi delito de traición. En la pampa del arco, fui fusilada. Y años después, fui declarada mártir de la independencia del Perú. Hoy quiero decirte y decirle a todos que estoy orgullosa de haber nacido en esta tierra, orgullosa de mi país y haber luchado por su independencia. No me arrepiento de haberlo hecho. ¡Causacho un Perú ya está!